Este gol fue el tercero que marcó el volante generaleño Néstor Monge con el Racing Union de Luxemburgo. A esto hay que sumarle dos asistencias en una buena temporada para el costarricense. La verdad que sí, contento, contento porque, bueno, la diferencia es que estoy haciendo goles, cosa que no es normal o común. Pero jugando, gracias a Dios, el equipo, la verdad que es un equipo que se armó totalmente nuevo prácticamente, en donde tenemos un gran entrenador y en la cual yo creo que eso ha ayudado mucho para el buen nivel del equipo y personal, claramente. Entonces, la verdad que contento por ese lado porque ha sido una mitad de temporada y, bueno, faltan tres partidos ya para que se acabe la primera vuelta. Bastante buena en lo personal y en lo grupal, así que contento y feliz por eso. El futbolista también recibió el reconocimiento como jugador del mes en su equipo. Salí como jugador del mes del club, del mes de octubre. Y, bueno, son alicientes que da el club semana a semana, mes a mes, partido a partido. Y, bueno, todo suma, todo suma para la alegría de todos y para lo personal que claramente sale a relucir del buen momento también grupal que nos estamos llevando en esta media temporada. Néstor se prepara para el cierre del año, cuando en esa zona del mundo ya comienzan las bajas temperaturas. El gran diciembre acá se para prácticamente casi que dos meses el torneo. Ya entra el frío, bueno, ya empezó el frío acá. Y yo, bueno, me voy a Costa Rica y ya vuelvo en enero para seguir con la pretemporada y la segunda vuelta. Y, bueno, me queda todavía medio torneo hasta mayo y esperando a ver. Ahí tenemos unas pláticas pendientes por medio de contrato también de que hay opción de renovar un año más. Pero, bueno, no estoy pensando en eso. Como le digo, estoy disfrutando el día a día. Estoy contento por cómo se están dando las cosas y por el grupo bueno y lindo que tenemos. El generaleño Néstor Monge vive una gran temporada en el fútbol de Luxemburgo.